He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes cuantos sobre mí Tu me haces la cabeza y yo me sioné Era más bien o suerte Odenado soy de mí Tienes cuantos sobre mí Pero no puedo más o menos Quinten en mi alma I swear, girl Tienes cuantos sobre mí Me soa No puedo más o menos No puedo más o menos Me dejé de traer 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!